Nos encontramos ante uno de los reptiles más misteriosos de África Central. Esta increíble criatura se caracteriza por estar cubierta de escamas dorsales sumamente aquilladas o puntiagudas muy particulares entre los reptiles, que le da una apariencia erizada, razón por la que algunas culturas la llaman víbora emplumada, peluda o dragón. Estas duras escamas tienen la apariencia de pequeñas hojas, muy parecidas a las que encontramos en su hábitat. Seguro te preguntas si esta adorable serpiente es venenosa y la respuesta es que mucho. Su veneno es principalmente neurotóxico y citotóxico, lo que significa que daña el sistema nervioso y tejidos. Además, este veneno contiene fasciculinas, una clase de proteínas que incapacitan los músculos de sus presas para poder tragarlas. Esta proteína también es parte del cóctel de veneno que posee la mortífera mamba verde. A grandes rasgos sabemos realmente poco sobre su veneno, sin embargo, la probabilidad de ser atacado por una es muy baja, ya que son arborícolas y el contacto con los humanos es bastante reducido, por ende, los ataques son extremadamente raros. Pero ahora imaginemos que alguien se cruza en su camino y contra toda probabilidad es mordido, ¿qué ocurriría? Recordemos que se trata de una víbora, un grupo de serpientes que en el lenguaje coloquial evidencia que son venenosas, a diferencia de las conocidas como culebras, otras serpientes sin veneno. Sin embargo, cabe aclarar que las serpientes incluyen a las víboras y a las culebras, aunque esta clasificación no es la más precisa. Recapitulando, 10 de cada 100 serpientes son venenosas y se conocen popularmente como víboras, y esta especie es una de ellas. En cuanto a la pregunta anterior, ¿qué pasaría si una persona es atacada por una víbora de arbustos espinosos? En primer lugar, su veneno provocaría graves hemorragias en los órganos internos. La coagulación o la capacidad de la sangre para formar una especie de tapón cuando existen heridas se vería afectada, por lo que correría el riesgo de desangrarse internamente. Todas las células que se crucen en el camino del veneno quedarían destruidas. Además, estas toxinas provocan daño renal, dificultad para respirar, entre otros síntomas y daños fuertes. Curiosamente, cada individuo es tóxico en diferente grado debido a diferentes factores, como por ejemplo la alimentación, el clima, la altitud en la que viven. Incluso es posible que algunas poblaciones tengan un veneno más hemotóxico, que significa que puede dañar las células sanguíneas y afectar la capacidad de la sangre para cumplir con sus funciones vitales, como transportar el oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo, y otras poblaciones un veneno más neurotóxico, que quiere decir que puede dañar las células nerviosas y afectar su capacidad para comunicarse entre sí y con el resto del cuerpo. Y por si te lo preguntas, no, no existe un antídoto disponible para su veneno. Esta explicación no busca inducir el miedo hacia las víboras, ni mucho menos. Recuerda que éstas solo atacan cuando se sienten amenazadas o en defensa propia. Su cabeza es lo suficientemente grande como para albergar sus glándulas salivales modificadas, que se encargan de producir y almacenar veneno, así como sus prolongados colmillos, más largos que los de las otras serpientes. Estos colmillos son retráctiles, lo que les permite mantenerlos ocultos hasta el momento de la mordida. Sus grandes ojos les permiten cazar eficientemente en condiciones de poca luz. Además, su lengua receptora de calor la ayuda a rastrear potenciales presas. En general, la lengua de las serpientes funciona mejor para percibir olores que para saborear. Esto es posible gracias al órgano de Jacobson, un arma secreta y crucial para cazar y también para relacionarse con otros individuos de su especie. Su patrón de camuflaje consiste en una combinación de tonos marrones y verdes que la hacen difícil de detectar en su hábitat natural. Sus colas son prénciles, lo que les ayuda a sujetarse, subir y colgarse al revés. También pueden trepar cañas y tallos, pero prefieren las hojas terminales y las flores de los árboles más pequeños. A pesar de su pequeño tamaño, esta víbora puede inflar su cuerpo para parecer más grande y amenazador ante los depredadores. Pertenece al orden Esquamata, a la familia Vipéride y al género Ateris. Su nombre científico es Ateris císpida. Actualmente no se reconocen subespecies. Una subespecie es un grupo de organismos dentro de una especie que comparten algunas características diferentes a otras poblaciones de la misma, pero que aún pueden cruzarse y producir descendencia fértil. Ateris es un grupo monofilético o en otras palabras, un grupo compuesto por otras especies que evolucionaron a partir de un ancestro común único y no incluye a ninguna otra especie que no tenga ese mismo ancestro. Las particulares escamas de estas serpientes son más largas alrededor de la cabeza y el cuello, mientras que las más cercanas a la cola se van haciendo más pequeñas. Los colores van desde verde, pardo, negro, amarillo, entre otros. Los machos llegan a medir 73 centímetros, de los cuales 58 corresponden al cuerpo y 15 a la cola, porque sí, aunque suene extraño, las serpientes tienen cola definida. Por otro lado, las sembas crecen hasta los 58 centímetros. Habita en África Central y Oriental, al norte y este de la República Democrática del Congo, sureste de Uganda, oeste de Kenia, en el bosque Kakamega, y noreste de Tanzania. La localidad tipo se encuentra en Lutunguru, Kibu, República Democrática del Congo. Con este mapa ampliado de África Central te quedará todo mucho más claro. Esta es el área donde se distribuye esta especie actualmente, pero ¿qué significan todos esos símbolos? Bueno, pues los círculos en amarillo y los cuadros en rojo representan las zonas donde se reportaron avistamientos, pero peculiarmente la zona donde se encuentra la estrella negra en el Congo indica la localidad tipo de esta serpiente, lo que significa que en este sitio es donde se encontraron los primeros ejemplares que fueron descritos científicamente. En este caso, por el herpetólogo belga Raymond Lauren en 1955. Esta especie se alimenta de una variedad de presas, incluyendo pequeños mamíferos, ranas, lagartijas, caracoles e incluso aves y otras serpientes. Para emboscar a sus presas, utiliza su cola prensil para colgarse y esperar el momento perfecto para atacar. Esta serpiente es capaz de trepar juncos y tallos con facilidad, y es común encontrarla tomando el sol en las flores y hojas más altas de los arbustos. Son excelentes trepadoras y se considera una especie arborícola, ya que pasan la mayoría de sus vidas en los árboles. Son animales que se encuentran activos durante la noche. No se conoce con precisión su esperanza de vida en su hábitat natural, pero en cautiverio han llegado a vivir 12 años. Los machos son mucho más largos y delgados que las hembras. A su vez, el hocico de estos es más corto. El apareamiento ocurre una vez al año en temporadas de lluvias. Estas serpientes son ovovivíparas, lo que quiere decir que los huevos se eclosionan dentro del cuerpo de la madre para dar a luz crías vivas. Las hembras son capaces de dar a luz hasta 12 crías. Los recién nacidos miden alrededor de 15 centímetros. Al nacer, las crías son de color verde oscuro con rayas onduladas. Estas llegarán a la coloración de los adultos en alrededor de 4 meses. Alcanzan la madurez sexual entre los 2 y 3 años. Su coloración adulta comienza a aparecer después de 3 o 4 meses. Los científicos no saben mucho sobre sus depredadores naturales debido a sus hábitos sumamente reservados. Sin embargo, su hábitat no carece de depredadores. Existen otras serpientes y aves que se sabe que cazan especies venenosas. Las serpientes venenosas en general tienen menos depredadores debido a su toxicidad y, por lo tanto, pueden ser un riesgo para otros animales que intenten atacarlas. Actualmente se encuentra clasificada como una especie de preocupación menor según la lista roja de las especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se desconoce el número de individuos en estado silvestre. Especies como estas son particularmente vulnerables, ya que gran parte de su hábitat está siendo destruido para construir viviendas y también por la deforestación. Al igual que con otras serpientes en áreas remotas, es casi imposible obtener un censo de población preciso. Los puntos clave para preservar la especie atericíspida son 1. Educación y concientización. Aprender sobre la importancia y el valor de la biodiversidad y difundir esta información a otros para promover la conservación de las especies. 2. No comprar o vender especímenes. La captura y el comercio ilegal de animales silvestres contribuye a la disminución de las poblaciones de muchas especies. Incluyendo la atericíspida. 3. Conservación de hábitats naturales. Proteger los hábitats naturales es crucial para la supervivencia de las especies. Debemos apoyar la creación y el mantenimiento de áreas protegidas y reservas naturales. 4. Apoyo a proyectos de investigación. Apoyar la investigación científica para comprender mejor el comportamiento y necesidades de la atericíspida, lo que puede mejorar los esfuerzos de conservación. Deja tu comentario del animal que te gustaría ver en próximos trabajos y gracias por ver hasta el final. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!